Un triángulo amoroso, podríamos decir, dos mujeres, un hombre, las dos mujeres son muy jóvenes, ambas embarazadas, se pelearon, una de ellas resultó con heridas de arma blanca. La autora, la autora de las heridas, tiene 16 años, en tanto que la víctima, la que se llevó la peor parte, tiene 19 años. Ocurrió en el asentamiento Romero Cue, de Pedro Juan Caballero, departamento de la Mambay. Una de las mujeres debió ser trasladada por bomberos voluntarios hasta el hospital regional, y según el reporte médico, no corre riesgos de vida, ni de perder a su bebé. Hablamos con uno de los policías intervinientes. Se acercó hasta mi persona, prácticamente, quien es hermano de la supuesta autora, de 16 años, vino e hizo entrega de su hermana, inmediatamente el hecho de que se comunicó al fiscal de turno, el abogado José Luis Torres, quien informó a Bebalde y puso que la misma queda prendida y se ha puesto a cargo de su unidad. Realizamos el diagnóstico médico a esta menor de edad, y ahora mismo nos encontramos acá, ya en la oficina de la comisaría 12. Ella va a permanecer prendida acá, a cargo de la unidad fiscal de turno.